Estamos aquí en el Parque Costero, 20 años atrás, en este mismo instante, en este mismo momento, no se podía estar. Pero hoy sí podemos estar. Todos sabemos por qué. Pero no vamos a hablar del Parque Costero, sino vamos a hablar de fama. Con un señor que se ha dedicado la gran parte de su vida a tratar el medio ambiente, la flora y la fauna. Un sinnúmero de cosas que contribuyen a que la provincia de Puerto Plata y todo el país mejore todo esto que he mencionado antes. Fama significa Fundación Amigos del Medio Ambiente. Y quien preside la dirección de esta fama no es más que un hombre, como dicen popularmente, tucho en la materia, Ramón Peña. El único puertoplateño que tiene una valva grandísima, conocido ya en el país completo. Con nosotros está Ramón. Ramón, ¿cómo te sientes? Bien, gracias. Y sobre todo saludar esta iniciativa del Canal 10. Y sobre todo por una iniciativa doble, si ya dedicar un primer espacio a lo que es el medio ambiente. En este periodo que tenemos, que es el periodo de ballenas o robadas, que es para nosotros un gran atractivo, que comienzan ahora en diciembre y terminan en abril. Y saludar y darle la bienvenida desde el punto de vista ecológico a lo que es el Canal 10, sean ustedes bienvenidos y sobre todo lo aceptamos con mucho orgullo y con mucho gusto de que ustedes estén en la línea de nosotros, que es el medio ambiente. Bien, refiriendo esa palabra, que poca persona le pone atención al medio ambiente. Estamos viviendo un mundo de individualismo, que se nos importa lo que le sucede al otro, lo que le sucede a la fauna, lo que le sucede a la flora. Y realmente no contribuimos a que esto mejore. Tu fundación, realmente, ¿cuál es el trabajo que está haciendo para que esto mejore? Bueno, nosotros, la Fundación Nuestra Fama, como tú bien dices, lo que se dedica es a producir material audiovisual educativo sobre medio ambiente. Y ese material es distribuido por miembros de nuestra fundación en las distintas escuelas públicas y los colegios privados. Pero también estamos produciendo material para la televisión, como es el caso para Freddy Verasgoico, donde producimos material específico, como es el caso para Radio Santa María, donde producimos material audio. Y como es el caso del canal, uno de los canales de... Estados Unidos. ...en Aguapa, lo hemos producido también. Y para Caracol, Radio Caracol específicamente, y para la Deutsche Welle alemana, que estamos produciendo con cierta timidez, con cierta timidez por problemas del idioma para los alemanes, pero se ha estado produciendo algunas cosas, sobre todo cuando son de impacto fuerte. Pero también lo estamos haciendo para Teleunión en Santiago, y eso es material enlatado. Nosotros producimos los documentos y los enviamos. ¿Y para Televisión ya? Naturalmente, y lo vamos a hacer también, lo vamos a hacer para ustedes, naturalmente, que por eso lo decía, que le damos la bienvenida, y más porque estamos aquí, estamos en Puerto Plata. También para lo que es, lo que ha sido el Canal 21, que lo hemos tenido aquí. No hemos producido directamente para ellos, pero sí, indirectamente, hemos hecho algunas cosas para ellos también. Y en estos momentos que estamos terminando de hacer un documental sobre los Haitises, un documental que realmente va a dar la vuelta al país, porque ya lo van a adquirir casi todas las televisoras del país, pero a ustedes le vamos a dar la primicia. Bueno, eso esperamos y estamos seguros que va a suceder. Ramón, en Puerto Plata específicamente, refiriéndonos a lo que es el manatí, que es un caso a nivel nacional, y que tenemos la gran suerte de tener en esa especie, somos los privilegiados en Latinoamérica y el mundo. ¿Qué trabajo están haciendo ustedes para que se conserve esta especie marina? Bueno, nosotros tenemos uno de los privilegios, y es tener el manatí antillano, que solo está quedando prácticamente en el área de Barahona, y en el área de Puerto Plata, desde Luperón hasta Samaná, es que están, sobre todo en el área de Luperón, es que tenemos manatí antillano, que es el manatí que tiene la cola redonda, porque que lo tiene en forma de B, es el dugón, y no es de la santilla, no es de estas latitudes. Lo que nosotros estamos haciendo es eso, estamos creando precisamente ahora un afiche, y estamos creando un documental, conjuntamente con el acuario nacional, con el manatí que ellos tienen, que se llama Tamauri, y como no tenemos uso para hacer un documental bajo el agua, lo estamos haciendo en el acuario, conjuntamente con la dirección del acuario, nosotros terminamos de hacer un documento, un taller, y conjuntamente un documental, de un taller que se llama Encuentro con el mar, que esta primera parte se hizo aquí, y la segunda parte la vamos a terminar en Puerto Rico, y eso es parte del material que estamos creando del manatí, tenemos todo el material que las personas quieran, que ustedes quieran sobre el manatí, escrito y visual, hay una canción bellísima sobre el manatí, que la hizo Tony Croato, un puertorriqueño excelente, y podemos facilitarselas a ustedes, es excelente, hay una canción también que la hizo Freddy Verascoico, sobre Tamauri, que también la podemos facilitar, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, compilando material, y creando material, para las escuelas, y para los medios de comunicación. Bien, Ramón, en ese mismo tenor, cuando al introducirte, mencionaste la etapa, donde de aguas lejanas, vienen las ballenas, a aparearse, específicamente en Samaná, tenemos conocimiento, de que el canal Discovery Shining, de los Estados Unidos de Norteamérica, que está en el canal 22, en nuestra empresa, ellos estaban haciendo un reportaje, que tú tuviste que ver con eso, y que ellos regresan este año, para terminar el reportaje, ¿qué está haciendo el gobierno dominicano, tu fundación, para que se conserve, ese fenómeno natural? Bueno, para hablar de ballenas, yo creo que, tuviéramos que coger, un programa entero, y bastante largo, y yo espero que lo hagamos así. Sí, lo vamos a hacer, en un futuro vamos a hacer, para tener las tomas, y ya, e ir a Samaná, hacer un reportaje, de Samaná, específicamente de las ballenas, que es muy interesante, y que el pueblo, de Puerto Plata, tiene que conocer más, porque tuvimos la suerte, de tener una ballenita, en el muelle. Era una especie, tú dices una ballenita, por el tamaño, por el tamaño, por el tamaño, pero era una especie, esta es donde la ballena dentada, que es una especie, que se llama, la ballena cachalote, que es la única ballena, que tiene dientes, y es un privilegio, haberla tenido, en esta latitud, porque esa ballena, es de muy lejos, es muy lejos, esa ballena, no viene con tanto, o sea, que vino atrás de un barco, parece. Bueno, realmente, las ballenas se dislocan, que en un momento dado, que pierden, dicho así, el rumbo, o sea, se desorientan, pierden la ubicación, territorial, de su hábitat, y esa ballena, vino aquí, pero, lo que ibas a decirte, es, con relación a Discovery Channel, aquí no solo ha venido, Discovery Channel, aquí ha venido mucha gente, a firmar, documentales sobre ballenas, más de lo que tú te imaginas, o sea, aquí ha venido, por ejemplo, aquí yo tuve la oportunidad, de ver a un Schwarzenegger, en Samaná, firmando ballenas, yo no sabía eso, sí, me entero ahora mismo, hay que ser consciente, y de ver a una actriz, de una de las mejores actrices, españolas, que estaban en Samaná, viendo ballenas, ya no firmando, sino, viendo el deleite de las ballenas, lo que es eso, ¿qué están haciendo ustedes, lo que nosotros estamos haciendo, es creando material, nosotros, tenemos ya unos años, creando material, para Freddy Veras Goico, material que podemos facilitarles, a ustedes, y también, para una empresa, venezolana, que se llama, Expedición, que es una empresa, venezolana, apoyada por el gobierno, de Venezuela, quien viene, no a Samaná, sino, al Banco de la Plata, porque, Samaná, como deleite, acrobático, de la ballena, y turísticamente, el destino de Samaná, pero científicamente, no es Samaná, sino es el Banco de la Plata, que estamos, de donde nosotros estamos, ahora mismo, estamos a 140 kilómetros, si tú coges una yola, hacia allá, en 140, está bien cerca, a 140 kilómetros, ahí está la ballena, ya a partir de diciembre, tú puedes tener ahí, casi 2 mil ballenas, ¿cómo? casi 2 mil ballenas, tú puedes tener, entre diciembre, y abril, a 140 kilómetros, de aquí, pero esa área, está reservada, prácticamente, de Puerto Plata, todas esas ballenas, jorobadas, son puertoplateñas, son puertoplateñas, o sea, han nacido, son muy poca gente, que sabe eso, pero, lo más interesante, del caso, es que, los norteamericanos, por ejemplo, lo saben, pero, así, y han dedicado millones, a traer un barco, con la gente, Discovery Channel, y con lo que es expedición, ahí hay un barco, que estaba cobrando, unos 25 mil dólares, semanal, para nosotros, estar ahí una semana, ¿cómo? y eso es pagado, por el, por el, por el, por el estado americano, por el, no, por el, por el museo, por el, por el museo, por el museo, de, 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 realmente, quien, con quien tenemos buenas relaciones, aquí, en, en, en Santo Domingo, porque hay, hay, hay una relación, desde Samaná, en Samaná, hay una institución, que se llama el sexe, que está trabajando, con ballenas, y aquí estamos trabajando nosotros, creando material, específicamente. brevemente, vamos a, ya que estamos en el mar, vamos a, 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 a Puerto, y vamos a llegar aquí, a Puerto Plata, yo quiero que tú te despidas, eh, y le dé un mensaje a este pueblo de Puerto Plata, eh, en base a tu fundación, Fundación Amigos de Medio Ambiente, un mensaje para concientizar este pueblo de Puerto Plata. Bueno, lo primero, para despedirme, no tengo que decirle adiós, o sea, eso es, es relativamente fácil, y lo otro es, un poquito ya más difícil, yo creo que lo más importante es, que la gente, que veamos a la ballena como amigo, y que veamos a la naturaleza, yo estoy escribiendo ahora, lo que van a ser los, los mandamientos de la naturaleza, yo estoy escribiendo eso, sobre, cómo nosotros debemos convivir con, con la naturaleza, y yo creo que eso es lo más importante, pero más que al pueblo, yo lo que me alegro es, de poder llegar, a través de ustedes, porque, el que comienza, el que está en paz con la naturaleza, está en paz con el mundo, y yo creo que ustedes, están en paz con la naturaleza, no porque comenzaran conmigo, sino con el medio ambiente, porque todos, somos hijos, de la naturaleza, es natural, ser hijo de la naturaleza, valga la redundancia, pero, hasta aquí, hemos llegado, en el pequeño segmento, que nos han regalado, a TV Visión, el canal 10, y, realmente, uno se, ilustra bastante, con Ramón, gracias Ramón, por estar con nosotros, señores, nos despedimos, hasta, otra ocasión, en cámara, estuvo con ustedes, el señor, la antigua, micrófono, Francisco Reyes, de la naturaleza, Gracias por ver el video.